Muy buenas tardes, soy el Pastor Damián de la Iglesia Evangélica Congresacional de aquí de la Ciudad de General Ramírez y también de la Ciudad de Seguí, así que para todos Dios les bendiga. Quisiera compartir en esta oportunidad una breve reflexión con motivo de esta Semana Santa. Siempre son fechas especiales y momentos también significativos para nuestra vida y por qué no aprovecharlos también para reflexionar, para pensar algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y cuando pensamos en Semana Santa, cuando pensamos en Pascua, en lo que significa, en lo que recordamos, claro que viene a nuestra memoria todo el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en nuestra fe, eso es lo que creemos, todo el sacrificio y su entrega y enfrentar el Calvario, la Cruz, pero sin olvidar también ese tercer día en donde dejando la tumba es que resucitó entre los muertos y por esa resurrección es que podemos tener esperanza, por eso es que nosotros también podemos tener oportunidades. La Pascua no se trata tan solamente de muertes, sino que se trata de la vida, de la resurrección, de lo que el Señor ha hecho para nosotros. Entonces pensando un poco en esto, qué significa para nosotros o cómo lo podemos vivir también en nuestra vida diaria, y creo que podemos trazar un paralelismo salvando las distancias, pero creo que hay cosas que nosotros también podemos ver. No sé si te habrá pasado en algún momento, pero muchas veces también luché con este tipo de pensamientos, de pensar que hay cosas, oportunidades, momentos o situaciones que pasaron y que no vamos a poder volver a repetir, a vivir o a disfrutar, como si fuese un tren que se nos escapó llegando ahí al andén y parece que en ningún momento vamos a poder recuperar eso perdido. Y a veces eso se transforma en una especie de algo cotidiano para nosotros y nos vamos acostumbrando a perder, a perder, a perder una y otra vez. Tal es el punto que en algún momento empezamos a creer, después de haber perdido tanto, que lo nuestro es pura pérdida, que lo nuestro siempre va a ser la derrota, que lo nuestro siempre va a ser la frustración y muchas veces pensamos mejor me acostumbro a esto antes de soñar o de pensar en algo diferente. Y a veces pensamos, salvando la distancia una vez más, y permítame usar esta palabra, a veces nos empezamos a sentir también un poco muertos, en donde murieron nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, los planes que creíamos, y parecen ya no volver a darnos una nueva oportunidad o a dar la esperanza de poder verlos materializados en algún momento. Algo sucedió en esa Pascua, en esa Semana Santa. El primer día de la semana, luego después de todo eso que había sucedido con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo número 24, nos narra que hubo un grupo de mujeres que fueron a la tumba, tal vez ellas no habían creído, no entendieron, no habían percibido el mensaje que Jesús había dado, por lo tanto, no sabían lo que significaba esto que Él hablaba, de que el tercer día iba a resucitar. La cuestión es que ellas, ese primer día de la semana, fueron al sepulcro, con la idea de poder llevar todo lo que tenía que ver con lo aromático y algunas cosas para adornar ese lugar. Pero sin embargo, cuando van allí, se encuentran con que el sepulcro había sido abierto y que el cuerpo que ellas pensaban encontrar o que debería estar en ese lugar, no estaba. Y en ese momento se asustaron. Y en ese momento de confusión, y cuando estaban pensando qué hacer, y en toda esa situación que se había dado y gestado, aparece un ángel, y un ángel las confronta, un ángel de repente se les aparece y les comienza a hablar. Y ellas, lo dice el versículo número 5 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, tenían mucho miedo. Ellas creían que Jesús seguía muerto y sin embargo Jesús estaba vivo y había resucitado. Y ese paralelismo quiero trazar para con tu vida. Si hay cosas que están creyendo que están muertos y que no tienen esperanza, te animo a que luches y batallas con ese pensamiento porque cuando nos tomamos de la mano de Dios, aún lo que está muerto puede volver a la vida. Aún lo que ya no tiene esperanza se puede ver. Aún lo que no existe puede empezar a existir. Entonces, ese tipo de fe te animo a que en este tiempo tan especial recuperes. La palabra del Señor también nos dice en una de las cartas del apóstol Pablo. Pablo está escribiendo y dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el que opera ahora en nosotros, los que creemos en Jesucristo resucitado. Entonces, esto quiere decir que si hay algo en nuestra vida que parece no tener esperanza, solución, y seguramente intentaste encontrar respuestas y posiblemente después de una y otra vez de intentarlo no las encontraste, hoy en esta oportunidad quiero decirte no pierdas las esperanzas porque Jesús significa para nosotros esperanza cuando parece que no la hay. Incluso cuando todo desapareció, Él, a través de lo que Él hizo, nos muestra que es posible ver lo que no hemos podido ver hasta este momento si creemos en Él, si nos tomamos de su mano, si confiamos en su poder. Porque así como Él se levantó entre los muertos, Él es capaz de resucitar toda nuestra vida y todo lo que significa. Porque Él ha pensado para nosotros no solamente una vida en la eternidad, sino también Él ha pensado para nosotros que tengamos vida y una vida abundante aquí en la tierra de los vivientes. Te animo a confiar porque Dios nos devuelve la vida, una vida plena, una vida que vale la pena vivir y cuando nos tomamos de su mano esa vida llega para cada uno de nosotros. Que en este tiempo de Semana Santa el Señor realmente haga un milagro también en tu vida, te llene de fe para creer que lo que todavía no es o no pudiste ver sea porque Él es un Dios bueno que ama a cada uno de sus hijos. Dios te bendiga un montón. Felices Pascuas.